Mami, yo soy un loco, loco con una moto, loco con celular, celular que tira a foto Mami, yo soy un loco, loco con una moto, loco con celular, celular que tira a foto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos va? Estamos ya en el segundo programa Vamos avanzando poco a poco En el segundo programa de Enel Voice Un aplauso para gente Estamos con el goleador del equipo Estamos acompañados en esta segunda edición Con nuestro amigo Bueno, nos conocemos hace poco Pero puedes ser amigo ya todavía Sí, sí Me lanzo Somos una familia acá Ajá, muy bien Estamos con Sebastián Pengo Un aplauso para Sebastián ¿Cómo estás Sebastián? ¿Tranquilo? Bien, bien, buenas tardes Bien, contento Un nuevo año Nuevos retos Así que Esperando hacer un gran año Me lanzo y digo Estoy con mi amigo en una Nomás agarro confianza Sebastián Pero tú dijiste bien Acá en Enel Voice Nos sentimos en familia Sí, sí La verdad que este es un club Que te hace sentir así Todos los que llegan Como me han recibido a mí Tratamos de hacernos fuerte Para que los de afuera No nos traten de robar Esa ilusión que tiene El equipo y la gente Del Voice, ¿no? Ahora, ese sentimiento Que tú recibiste Cuando llegaste Ahora ya con tiempo En el equipo ¿Te encargas tú De hacerlo sentir así A la gente que ha venido? Porque han venido muchos nuevos ¿Tú te encargas de eso o no? No, no Yo creo que cada uno Tiene que saber A qué equipo viene Es un club del puerto Que significa mucho En el nivel Perú Es el primer campeón peruano Siempre te lo hacen saber Obviamente Yo cuando vine Fui de menos a más Al principio lo he resistido A través de goles Y esfuerzo Como hice siempre en mi carrera Me gané el cariño de la gente Y bueno Hoy estoy disfrutando Y la verdad que estoy muy contento Pero yo digo Tú a los que han venido Tú les has dado la bienvenida Igual para que se sientan muy cómodos Como es el club Sí, claro Bueno Nosotros como los jugadores Que quedamos antes Siempre le damos la bienvenida A los que llegan Pero bueno Saben que se tienen que matar Por la camiseta Que es una camiseta muy gloriosa Y muy reconocida acá en Perú Así que Si te va bien Y si te matas por el club La gente lo va a valorar En el inicio Tú confesabas ahora Que te sentías medio resistido Y que a punta de goles Lograste Que la gente te tenga Todo el cariño que mereces Sí Pero bueno Es normal Siempre cuando llegás Y al ser extranjero Te miran de reojo Sabés que tenés que rendir Un poquito más Y bueno Y me tocó hacer goles Goles claves Donde salvamos la baja Y el cariño fue aumentando Hasta la gran temporada Que tuve el año pasado Claro Ya el año pasado Fue digamos Bueno de hecho Seguramente este año Va a ser mejor Apuntamos a eso Claro Pero ya el año pasado Digamos Llegaste a un nivel En el que ya el hincha Te tenía muchísima confianza Sobre todo Por los dos últimos goles Que nos dejan tranquilos En primera Sí A ver Yo como delantero Siempre tengo la presión De hacer goles La gente Me escribía Vía Instagram Hoy gol Hoy gol Hoy gol Y todos los fines de semana O entre semana Como nos tocaba jugar Era la misma presión Pero es lindo Es lindo convertir Ayudar al equipo A que nos vaya bien Así que Creo que es de todos esto Ahora Yo tengo muchos amigos Hinchas de voice O sea que yo soy hincha de voice Y muchos me cuentan Que si te escriben Pero tú eres poco De contestar La verdad O no Sí Para que la gente Lo se haga Porque de repente La gente puede decir Ay no me contestas No no Los leo a todos A veces pongo Un me gusta Al comentario No soy mucho De contestar Pero bueno Siempre con respeto Ok perfecto Y como Como te sientes ya En esta temporada Muy afianzado Sebas Con que responsabilidad Te sientes No con la misma De todos los años Del sacrificio Y de colaborar Con el equipo Si es con goles Mucho mejor Obviamente el delantero Tiene que convertir goles Pero bueno Lo importante Es sumar de a tres Para el equipo Ok Y ahora Percibes a través de redes A través de repente De tus salidas Que son pocas Seguramente por la cuestión De cumplir con todos los protocolos El deportista Se tiene que cuidar Algo más Pero sientes Esa ilusión Que se ha demostrado En ese inicio de año Sí A ver Yo lo que más deseo Es que Que haya tranquilidad En el mundo Que no haya más contagios Y volver a jugar Con nuestra gente Creo que eso es lo más lindo Que tiene el fútbol El folclore El aliento de la gente Y nosotros De local Nos hacíamos muy importante Y todos los equipos Lo sentían eso ¿Es lo que quizás ¿Es lo que más extrañas En este momento? Porque el hincha De Bois Es muy difusivo Acompaña siempre Entonces de repente Es algo extraño Y el año pasado Me tocó convertir En un montón Para demostrarle al técnico Que pueden contar Así que Bien Una competencia sana Creo que hay competencia Un poco más este año Y seguramente El que mejor estaba Va a jugar Y ojalá que podamos Tener una gran temporada Aquí estamos en el Bois Pero Fuera del Bois ¿Cómo es Sebas? ¿Cómo es Sebastián? Muy tranquilo Muy rutinario quizás Me gusta estar con mi familia En mi casa Además ya es un hombre maduro Pues ¿no? Sí Con familia No trato de salir mucho Más ahora con el tema De esto De los contagios Pero bueno Quizás Un domingo libre Ir al parque Con mi hija Con mi señora Caminar Por el malecón O en la plaza Tomando unos mates De algún helado ¿Y qué te gusta Digamos? ¿La lectura? ¿Los videojuegos? No Me gusta mirar Alguna serie Estar un poco En el computador Leyendo las noticias De todo un poco Pero Más eso ¿No? Ok ¿Y este Pero si te gusta ver fútbol ¿No? Porque hay jugadores Que no les gusta mucho Porque prefieren desconectarse No Miro Pero miro más Me gusta mirar más Los resumen No sé mirar quizás Un partido Los 90 minutos Ok Es algo que sea Un partido especial ¿No? Seguramente En el futuro Cuando me dedique A lo que A lo que tengo Pensado Ahí viene A tratar de mirar Varios partidos Así que Es otra etapa ¿No? ¿Qué equipo siempre ves? ¿Qué equipo Este partido No te lo pierdes? Y los River Boca No se pierden Independiente Racing Los clásicos Me gustan Me gusta mirarlos Ahora no Por el tema Del folclore De lo que es Un clásico A cancha llena ¿No? Creo que es lindo Pero esos partidos Son lo que quizás Uno mira Los 90 minutos Ok Y hablabas Hace un rato De una segunda etapa Ya cuando La carrera de futbolista Como tal En el campo Termine ¿Ya lo has evaluado? ¿Estás pensando Qué hacer luego? Sí Estudié para Director deportivo Así que Esa me gusta ¿Director técnico? Director deportivo Ok Ok De futbol ¿Es como gerente deportivo? Claro Ok Todo lo que sea Vinculado al futbol El curso del técnico Ya lo hice en Argentina Así que Estar en eso También me gusta Estar cerca del jugador Acompañarlo Para dar la experiencia Que quizás tuvo uno Ayudarlo Y enderezarlo ¿No? Pero ¿Esa moto Tiene gasolina? Sí Sí No Hoy día Disfruto mucho jugar Me gusta Me gusta entrenar Entreno bien Para que después En los partidos No me falte nada Y Y tenga siempre El cuerpo A disposición Para Para disputar Cada partido Que son Son una batalla ¿No? ¿Pero de eso Estamos hablando De tres años Cuatro años Por lo menos? No sé Cada año Cada año Uno evalúa La temporada Si está Si rindió No rindió Si está para seguir Creo que el año pasado Terminé muy bien Muscularmente No tuve ningún dolor En un momento Donde se me ha criticado Me acomodé Y Y me fue muy bien Así que Ese es el ritmo Ese es el ritmo Que tengo que llegar Este año Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ojalá Ojalá La verdad que Conozco a la gente Que está acá Saben cómo pienso Cómo me gusta trabajar Ellos también saben Que Que yo soy exigente Pero Siempre En buena Así que Ojalá que me puedan abrir La puerta en el futuro ¿No? No Que seguro No Esas puertas no se van a cerrar Pesea Eso lo tenemos claro Creo que si lo sabes ¿No? O sea la gente De hoy ya te tiene un cariño Especial ¿No? Sí Sí Hemos hecho una relación Muy linda ¿No? Obviamente yo A través de goles A través de comunicación Y afecto Así que Muy agradecido Siempre lo digo Me han llevado El poco tiempo que estuve Que se podía salir Me llevaron a la cara Atahualpa Me han recibido muy bien La gente siempre Vamos voy Vamos goleador Y eso la verdad que Para uno es muy importante ¿No? Yo estoy ¿Cuánto? Un mes aquí Trabajando ya ahora De lleno Adentro del club Y yo Yo percibo un Sebas De verdad Me he alocado Que la gente está tranquila En la piscina Llega y se tira Y un panzazo Para que todo el mundo Así es el Sebas también ¿No? Sí A ver Cuando hay que trabajar 100% profesional Respetuoso Pero bueno Siempre hay un lado Divertido Donde se puede hacer bromas Y eso es donde disfruto ¿No? Cuando ya terminamos El entrenamiento Alguna broma Con algún compañero Y pura risa ¿No? Claro ¿Por qué te dicen la moto? Me apodaron así En San Juan Cuando fui En el 2007 Yo en Almirantebrón Tenía un amigo Que tenía El cuñado Que tenía una casa de motos Una venta de motos Y me ofreció Por cada gol Hacer un festejo De una moto De 100 pesos argentino Ah ¿No te ofreció la moto? No No Ahí salía Se acababa su tienda Sí Y después ya en San Juan Me empezaron a apodar Motoneta Y después bueno Se hizo conocido El apodo Y ya me quedó Motoneta Siempre festejo Con una moto Pero ya no cobro más Por ese Por ese gole Aparece algún auspiciador Aquí Que marca de motos Por si acaso Que está libre Completamente Estamos a disposición De alguna empresa Que quiera auspicio Claro Por supuesto Pero este Hubo No hubo quien Te dijera La locomotora también ¿No? Tú me has dicho La locomotora Me han cargado Todos los muchachos Y fue una anécdota Graciosa Estábamos en la Para que la gente lo sepa Estábamos en la presentación Del equipo del año pasado Y me trajeron Como mil papeles O sea De acá Le pido las disculpas Te lo dije Por redes sociales Sí Y cuando sale Sebastián Vamos a presentar A nuestro goleador Sebastián La locomotora Penco Y dije Sebastián me miraba Y yo decía Y todavía todavía Que prenda la locomotora Y yo decía Sebastián me miraba Con una cara De qué estás diciendo Pero bueno Quedó una anécdota Obviamente Todo se puede Pero la gente ¿Te molestó después o qué? No Mis compañeros me cargaban Pero No hay problema Un error Lo comete cualquiera Va a aparecer acá Sebastián La motoneta Con una locomotora Y se la vamos a cambiar Para que sea la motoneta De todas maneras Hay que poner la cruz Muy bien Muy bien Vamos a ir terminando La entrevista De repente Algo más que le quieras decir A la gente hincha de Boys Que siempre vas a estar Siguiendo este programa No Bien Agradecerle Solamente tengo Palabra de agradecimiento Que sigan apoyando El equipo Alentando Que ese fanatismo No se vaya nunca Que nosotros Dentro del campo de juego Vamos a tratar De siempre dar lo mejor Para que al club Le vaya bien Y todos podamos festejar Y vamos Boys Vamos Boys toda la vida Muy bien ¿Cómo te has sentido En el Boys? El programa se llama En el Boys ¿Cómo te has sentido En el Boys? Muy bien Muy bien Acá en mi zona El área Con el arco atrás Así que La próxima La vamos a tener que hacer Adentro del arco Ahí está Perfecto ¡Venga! ¡Ven, ven, ven, ven! Yo soy un tonto ¡Ven, ven, ven! Yo soy robo Soy crazy Yo sé que te duele ¡Ven, ven, 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 ven!